Y esa es la situación en la que me encuentro yo ahora, porque tengo temor a no llegar a las personas que no lo conocieron y tengo temor a quedarme corto cuando ahora le dejo un hotel. Por tanto, su cualidad como policía era sencillamente extraordinaria. El firme defensor de las causas perdidas estaba metido en todos aquellos fregados, si me permiten utilizar la expresión, donde siempre hubiera alguien en apuros. Y daba igual que fuera un compañero, que fuera una persona, o un ciudadano cualquiera. Él no miraba nada de eso. Él lo daba absolutamente todo lo que era como persona. Y la verdadera naturaleza del alma de las personas se percibe en la forma en que trata a aquellos que son más vulnerables. Pero os tengo que decir algo, porque yo he tenido la oportunidad de compartir estos últimos días con él, y algunos momentos a solas, y aunque era difícil, hemos tenido unas conversaciones importantes, interesantes. Y como él me lo pidió, lo voy a decir aquí y ahora, porque creo que es el momento y el lugar es igual. Para la plantilla, se acordó. Horas antes se acordó de vosotros. Y me dijo que nunca dejáramos de ser una familia. Porque eso es precisamente lo que es la policía, lo que es la policía, lo que es la familia. Porque si nos va un referente para nosotros, se nos va una persona especial. Y va a ser difícil volver a tener una persona como él. Gracias. 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 Gracias.